Muy buenas chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo video aquí en el canal. Este video es un tanto diferente, este video sigue con la temática que dije hace un tiempo atrás, el tema de las con anécdotas, ¿no? Estos videos en los cuales pues intentamos compartir con mis amigos, con los chicos ciertas experiencias, ciertas vivencias, para que de esta forma pues si puedo aportar algo en su vida o en cualquier situación, pues nada, me gustaría hacerlo, ¿vale? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cuando fui a tramitar mi visa cuando fui a tramitar el documento importante para poder viajar a Estados Unidos Quiero ser muy claro en este video para que así la gente que no tiene experiencia pueda saber a qué se va a enfrentar y cuáles serían los pasos más recomendados Antes de continuar el video me gustaría aclarar que también como ustedes busqué mucha información en internet, créeme que lo más importante es acceder a la página oficial del gobierno de Estados Unidos en trámites de visa para que tú puedas leer con detenimiento y con claridad lo que ellos te piden y así no vayas a tener un problema a la hora de intentar obtener tu visa y también puedes optar por ver videos en YouTube como este y como otros de otras chicas y chicos que también tuvieron esa experiencia, ¿no? Entonces esta es mi experiencia, así que vamos a ello Bien, esta página fue la que a mí me ayudó Hay muchas en internet, tú pones visa o pones solicitud DS-160 y te salen mil cosas Sin embargo, esta es la que a mí me sirvió, de hecho el enlace que está aquí arriba es oficial Yo esto te lo dejo en la descripción del video para que tú puedas revisarlo con detenimiento Aquí está, paso por paso, cómo se le instala visa, renovaciones, citas de emergencia, lo que busques, aquí está Pero yo seguí estos pasos Completar la DS-160 Este DS-160 es un documento básicamente que te escanea como persona Quién eres, quiénes son tus padres, a qué te dedicas, a dónde vas a estar en Estados Unidos Prácticamente te investiga a full, completamente, ¿vale? Es muy importante que cuando tú completes este formato Este formato es muy largo, este formato es amplio Lo llenas, yo me tardé para llenarlo bien, bien, bien con respuestas concretas bien, bien hechas Me tardé como una hora, hora y media Y eso, te lo digo en serio, o sea, detenimiento Ahora, este documento tú lo llenas, ¿vale? Y se va a guardar como una solicitud, muy bien Pero aquí va mi primer consejo Si tienes familiares en Estados Unidos Que te puedan apoyar a llenar este documento desde allá Es decir que algún familiar tuyo te ayude a llenar este documento desde allá Es también muy bueno, ya que la embajada se da cuenta de eso Y está súper bien De hecho, lo ideal sería que algún familiar tuyo te invitara a pasar unos días con él O con ella Para que de esa forma la embajada diga Ah, mira, esta persona tiene a dónde llegar Tiene un familiar, tiene un tío, tiene una tía Y sobre todo lo más importante es que tu familiar esté de forma legal O sea, que sea totalmente legítima su estancia allá, ¿no? Sería algo muy, muy bonito, muy, muy importante Si no es así, si tú no tienes familiares allá Entonces no hay problema, tú lo tienes que llenar Pero si te soy sincero Conforme avance la, digamos, el llenado de esta solicitud Tú tendrías que poner básicamente Estás trabajando, o sea, tienes que estar trabajando Tienes que tener ahí ingresos Básicamente cómo comprobar ingresos O sea, te piden básicamente datos o referencias A que tú no tienes la intención de quedarte allá a trabajar O sea, que tú tienes aquí solvencia económica Tienes que regresar por X o Y razón Y básicamente eso, ¿no? Entonces, esa sería una importante, digamos, cláusula Tomar en cuenta Que tengas trabajo Que tengas cómo pagar tu vuelo Cómo pagar tus, tus, este, tus viáticos A dónde vas a llegar y tal Y algo muy importante que eso sí me recomendaron Es lo siguiente Ya cuando estés en la entrevista y todo eso Nunca digas que ya compraste el boleto de avión Porque si tú dices que ya compraste el boleto de avión Se puede malinterpretar O ellos, los chicos de la embajada Los que te van a entrevistar Van a decir Ah, o sea, que te saltaste mi opinión Van a decir No, entonces tú piensas que ya te voy a decir que sí Y no Tú, si te preguntan cuándo piensas ir Coméntale Bueno, tengo pensado Por ejemplo, si hoy es Hoy estamos en febrero 21 de febrero Coméntale Bueno, yo tengo pensado en viajar en Junio o Julio Y pues esa sería mi idea ¿A dónde va a estar usted? Bueno, contesta siempre la verdad ¿Ya compró el boleto de avión? No, la verdad no Primero necesito hacer la entrevista Para ver si usted autoriza O no autoriza que yo vaya O sea, trata de ser Cortés, inteligente Y verás con tus respuestas Lo que pongas en tu solicitud Debe de coincidir con lo que vas a decir Si vas a poner aquí que vas a ir A Nueva York O a No sé A X lugar Tienes que responder en la entrevista Que vas a ir a ese lugar Ellos ya te investigaron antes Ellos ya te escanearon antes Ya hablaron a tu trabajo Ya veron a tus familiares O sea, son muy meticulosos Estas personas ¿Entendido? Entonces, ten mucho cuidado Lo que pongas en este documento Tienes que básicamente repetirlo En la entrevista Y siempre con la verdad Siempre con la verdad Es muy importante ¿No? Luego, agendas la cita Y pagas la solicitud por medio del sitio Ok Una vez que hayas llenado esto Viene lo importante Agendas tu cita Aquí está toda la información ¿Vale? Toda la información está aquí ¿Sale? Obviamente la cita tarda No es luego luego Tarda Dependiendo de la agenda de ellos ¿No? Y pagas ¿Cuándo tienes que pagar? Aquí está Yo pagué Sale Yo pagué Esta Turista y otras visas sin petición Esta Cientos Cientos sesenta dólares Que en pesos mexicanos Vienen siendo Vienen siendo tres mil pesos ¿No? Básicamente lo que se pagó Ahora tú al pagar esto No estás garantizando Que te digan que sí Estás pagando Tu lugar Para que te entrevistas ¿Vale? Es muy importante que leas todo esto ¿Sale? Yo lo leí Es muy importante que lo leas Pero básicamente es eso Tú pagas Pero no te garantizas Que vayas a pasar ¿Vale? Luego El siguiente punto Ok Son dos entrevistas Perdón Son dos citas Más bien A las que tienes que ir allá A México A CDMX ¿Sale? Primero Vas al CAS A presentar tu solicitud Sacan huellas y fotografía Esta es una primera Cita En este lugar Sale Tú vas a ir Como bien dice Toman tus Huellas Dactilares Y te toman fotos Te doy un consejo Procura ir con alguien Es muy importante Que trates de ir Con una persona Por lo siguiente No te dejan entrar No te dejan entrar Con teléfono celular Ni con comida O sea Trata de ir Lo menos Sospechoso posible Créeme que en estas instancias Se lo toman Muy 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 en serio El cuidado No dejan entrar A cualquiera Si ven que haces algo En la fila Medio sospechoso Te van a llamar la atención Trata de ir Muy calmado Trata de ir Simplemente con tu playera Un pantalón de mezclilla Yo la verdad Me fui sin cinturón O sea Me llevo un pantalón justo Me fui sin cinturón Acompañado de alguien Le dejé mi celular Le dejé mi mochila Le dejé todo Simplemente Entré con mi folder Y nada más Y eso sí Los mismos policías Que están ahí Los mismos Bueno Los que cuidan ahí el lugar Son a veces un poco rudos No te lo tomes personal Así son Ni te pongas al brinco Ni nada Si te preguntan algo Contestas Tampoco es como que Te van a estar regañando Por todo Pero si te hablan A veces un poco fuerte Entonces No te lo tomes personal Simplemente Obedece lo que te están diciendo Y tal Porque me tocó ver ahí Ahí mismo A una persona que En teoría No tendría que haber pasado Con el teléfono O Lo tenía que haber tenido apagado O sea El punto es que No tenía que haber sacado El celular Bueno Este señor Se le hizo fácil Ya En el momento Para salir Todavía estaba dentro Todavía estaba dentro De las oficinas Pues a este señor Se le hizo fácil Salir O estar saliendo Y abrir el teléfono Y empezar a hablar Por teléfono Uy no Para que Lo regañaron Pero horrible Horrible No se si al señor Le cancelaron su proceso No se pero lo regañaron Horrible Horrible Te lo juro Horrible O sea como Casi casi como Si hubiera robado algo Te lo juro Los mismos policías Entonces ten mucho Mucho cuidado No saques teléfono Ni nada Vale Muy bien De igual forma Aquí está esto Toda la información Tú la puedes ver Aquí en pantalla Te invito a que lo leas Vale Luego Esto Esta es la segunda cita Ir a la entrevista Ok Ir a la entrevista Yo si tuve que ir a la entrevista Básicamente en la entrevista Ya vas propiamente A la embajada Vale La que está por el ángel Está por el ángel Está por el ángel Ahí En CDMX El ángel de la independencia No Este De igual forma Tú llegas ahí Si trata de llegar puntual Sale Eh Puntual a que me refiero Por ejemplo Si tu cita es a las 10 de la mañana Trata de llegar Ahí a las 9 y cuarto 9 de la mañana No vas a pasar antes Tal vez no Tal vez sí Porque por ejemplo A ver Ahí te va Mi cita era a las 12 Yo la verdad Me apuré y tal Y llegamos ahí Me acuerdo que a las 10 No un poquito antes Como 9 y media 10 Y pregunté Y comentaba Que mi cita era a las 12 Y me dijo la chica No, 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 no Si te toca a las 2 A las 12 Bueno Entonces fui a la vuelta Desayuné Lo que quieras Regresé Y entonces la chica esta Que estaba organizando Esto de las personas Pues estaba diciendo Los que les toca a las 11 No Los que les toca a las A las 11 Pasen Y eran Y eran como las 10 y media de la mañana O sea Ella misma va viendo Si va metiendo O no Entonces ponte muy abusado Porque por ejemplo Si a ti te toca a las 12 Y esta chica dice Los que les toca a las 12 Pasen por favor Y son las 11 Y tú estás en otro lado Pues te pueden ahí O sea No te quitan tu lugar Porque si tú llegas a las 12 Te van a atender Pero Eso sí Si estás allá Estás pendiente Y te dicen Este eso de Oye los que están Los de las 12 pasen Pues pasas rapidísimo Y te ahorras una hora ¿Me explico? Ahora Yo quiero comentarte Una experiencia negativa Que tuve en esto En esta cita En este paso número 4 Yo tuve que ir a dos citas Aquí En este punto ¿Vale? Y tú me vas a decir ¿Cómo que a dos citas? Sí Tuve que ir a dos citas Porque la primera La primera Fue en Noviembre Ah fue en noviembre Del año pasado Y me regresaron Me regresaron No porque me faltaron documentos No por nada Me regresaron Porque Yo leí Bueno Y dejé Bueno Dejé mi teléfono celular Dejé Todo Dejé No llevaba ningún aparato electrónico No llevaba O sea no puedes entrar ahí Como te dije No puedes entrar con aparatos Con Navajitas Ni con Nada Pero yo llevaba un llavero Llevaba yo mi llavero Llevaba yo mis llaves Y en mis llaves Yo llevaba Pues si un llavero Que tiene forma de lámpara Y de hecho Es una lámpara Que no servía Una lámpara Cuando yo llegaba En la casa de noche Pues con esa lamparita Pues alumbrabas ¿No? Se me olvidó Bueno El chiste es que Este Ya ahí adentro de la embajada Obviamente Te Pues te quitan Todo lo metálico Te Tienes monedas No Pues Si tienes monedas Todo Tu cartera Todo lo que lleves Lo tienes que poner En una cajita Pasa por el Por un sensor Pasas tu por un rayos X También Para ver si no llevas metal Y listo ¿No? Pero entonces Pues a mi Cuando puse mis llaves Y eso Detectaron que había Ahí un electrónico Entonces me regresaron Me regresaron Este Porque mi cita era a las 12 Y era la última cita Y me dio mucho coraje Mucha Mucha frustración Mucha impotencia Porque O sea Pagamos ahí Camión Este Nos levantamos Lo que quieras O sea Se gastó dinero Y pues ni modo Me regresaron Y que tuve que agendar Otra vez Entonces fue Muy complicado Entonces yo te sugiero Desde el principio No lleves nada O sea Vete casi casi Desnudo Ahí Vete tu playera Tu pantalón Si quieres Llévate un pants No lleves nada En las bolsas Nada más Llévate tu folder Con tus documentos Ahorita te digo Que documentos ¿Vale? Y ya ¿Ok? Porque si no Va a haber problemas Luego Este bueno Ese fue mi experiencia Me regresaron Y ya la siguiente vez Pasé Y ya bien Todo bien Ok Ahora Ya cuando estás En el Ahí informado Tienes que llevar Tu pasaporte ¿Vale? Y tienes que llevar Un documento Que se te imprime Acá En este Cuando completas La DC 160 Si no mal recuerdo Se te imprime un documento ¿Sale? Ahí te va diciendo Que es lo que Cuando tú vas llevando Esto al final Te dice que es lo que Tienes que llevar Es una hojita No la tengo de momento Pero es una hojita Nada más Es la carátula De tu formato DC 160 Y es el que dice Este es el que tienes Que llevar A la entrevista Básicamente te piden Ese documento Y tu pasaporte Pasaporte vigente ¿Vale? Pasaporte vigente Que tenga O sea que no vaya A expirar este año Que tenga Mínimo un par de años Todavía de vigencia ¿Sale? Sale Pasaporte Y formato DC 160 La carátula Cuando tú llenas Este formatito Hay hojas que te dicen Esto no lo lleves A la entrevista Si tú lo llevas A la entrevista O sea No es como que te lo van a revisar Pero no tiene caso Que lo lleves ¿Vale? Hay una carátula Que te digo Esa es la que debes llevar Es una carátula Que tiene El número De tu formato DC 160 Bueno Ahora Anexo ello O sea Aparte de ello De tu pasaporte Y tu documento De DC 160 Tu carátula Yo te sugiero Que lleves Comprobantes de ingresos De los últimos Tres meses ¿Sale? Es decir Estados bancarios ¿Ok? Que lleves también Si puedes Una constancia laboral De que estás trabajando Actualmente En X o Y empresa Obviamente En la empresa Que tú pusiste aquí Una constancia laboral Que lleves también A... Yo... Bueno Yo llevé Llevé copia de mi título Yo llevé copia de mi título Y de hecho Llevé el original también Sale Llevé mi título original Porque dije Bueno Vayan a pedir O vayan a querer No sé Yo llevé eso Ahora Puede que te lo pidan Y puede que no te lo pidan Pero tú llévalo Yo lo llevé Llevé mi título Llevé mis comprobantes de ingresos Llevé también Este... Una constancia laboral ¿Qué más llevé? Llevé también Llevé mi cartilla O sea Llevé muchos documentos Honestamente Ahora Es mejor que sobren La que falten ¿No? La verdad Yo llevé bastante Llevé mi acta O sea Llevé bastante Mucha gente va a decir ¿Pero por qué llevas eso? No te van a pedir Yo no sé Yo lo llevé Si me lo piden No me lo piden O sea Es muy diferente Que yo llegue Con todo el bunche de hojas Y que le diga A la persona Que me está entrevistando Mira aquí está todo Pues eso se va a ver mal Y de hecho No lo tienes que hacer Si no te pide X o Y documento Ni lo enseñes Ni lo muestres No hables de más No digas de más No hables De lo que no te estén preguntando Si te preguntan ¿Es usted Trabajador? Independiente O bueno O de alguna empresa Tú eres Bueno soy trabajador De una empresa La verdad No saques de más ¿Es usted profesionista? Sí Aquí está mi título No No te lo estoy pidiendo O sea Eso es lo que tienes que hacer Si no te lo piden No lo muestres No hables de más No sobreactúes tampoco Concreto Tranquilo Y ya está No te pongas nervioso ¿Vale? No quieras caer bien O sea Sea amable Pero no quieras Buenas tardes Buenas tardes Si me explico ¿No? Ok Entonces yo llevé esos documentos ¿Qué más llevé? ¿Qué más llevé? Nada más Me parece que nada más Te digo Lo más importante es pasaporte vigente Y tu carátula del DS-160 ¿Sale? De todas maneras En otros videos Va a haber gente que te va a decir ¿Qué documentos llevas? Te digo yo nada más llevé eso Ahora Yo llevé otro documento Que es un documento muy importante Es un documento En el cual Sale Una persona de Estados Unidos Te está invitando a su casa O a pasar unos días con esta persona Un familiar Lo más importante Lo ideal sería un familiar Si no es un familiar Puede ser un amigo O alguien que esté de forma legal Alguien que tú conozcas Y si es así Esa persona te debería De hacer una carta en inglés Invitándote A pasar un tiempo con esta persona Esta persona tendría que poner Su nombre completo Su teléfono Dirección La fecha en la que está haciendo El documento Su firma Y básicamente Que te conoce ¿Sale? Que ponga tu nombre completo Con ese documento Tú podrías Agilizar las cosas Es un 50% prácticamente ¿Sale? Obviamente este documento Pues yo lo llevé Esta carta pues Me la mandó mi colega ¿No? La imprimí Y la llevé Pero nunca me la pidió Si me lo hubiera pedido Ahí está Es un consejo Que te doy yo Otro documento Que igual podrías llevar Es por ejemplo Si tienes pensado Hospedarte en algún hotel De California O tal Puedes llevar algún formato Algún folleto del hotel Y decir Si miren Me pienso Hospedar en el hotel Tal Y de hecho ya investigué Nada más Igual si te pide información Pues tú le puedes mostrar Ese documento Que tú imprimiste ¿No? O sea La idea es que vayas preparado Para responder cualquier pregunta Importante Cualquier pregunta Que te diga el consul Debes de responderla De forma concreta Sin titubear Y de forma directa Por eso tú ya investigaste El hotel Tú ya investigaste Todo lo que tienes que investigar De tu viaje ¿Sale? ¿Hecho? Ok Ahora La entrevista te digo No es muy tardada A no ser que Tú mismo te estés ahí Atorando ¿Vale? Por eso no te pongas nervioso Te digo Si tú respondes Este formatito De ese 160 bien Y respondes Lo que pones acá Aquí no hay problema ¿Vale? Obviamente pues Tienes que responder La verdad Y ya para no ser muy Muy este Muy ¿Cómo se llama? Muy largos En este video Ya lo último Sería Esperar por tu visa ¿Vale? La visa básicamente Por ejemplo Te la aprueban En este momento Tarda un par de semanas Te llega un correito Y te dice Te mando un correo Con el número de guía Es por DHL Y ya está Obviamente Tú en este Paso de acá No es cierto Acá Aquí cuando pagas Cuando pagas Lo del tema De la Para Lo del tema De la visa Ahí te dice O te pone Donde te gustaría Recibir la visa Y obviamente Basando en tu dirección De tu casa Buscan un DHL cercano Y ahí te lo mandan Para que tú puedas Ir por tu visa Ahí Todo está acá En la web Hermano Todo está aquí ¿Sale? Toda la información Está acá Este enlace Es muy bueno Yo aquí Yo de aquí hice todo Esto es lo más importante ¿Vale? Este de acá Te digo Te lo dejo En la descripción De este video Y te digo Mi experiencia Pues Si Los consults Son muy amables Y todo Pero tú también Tienes que ir Con esa Con esa mentalidad Y vuelvo a repetir Tal vez En la embajada O en el CAS ¿Vale? En el CAS O en la embajada Los policías O la gente Que está atendiendo Es muy eufórica Es muy A ver Este Acomódese Pórmese bien Pásele O sea Tal vez Es muy Un poquito Fuertes Un poquito A lo mejor Hasta groseros No te lo tomes personal Lo que pasa Es que ellos También están Con esa presión Estamos hablando De la embajada De Estados Unidos Entonces Vuelvo repito No te lo tomes personal Si te gritan Si te dicen Muevas O algo así No te enojes Porque yo Yo soy una persona De temperamento Muy Me enojo Muy rápido Tranquilo Si ese día Que me regresaron Te juro que estaba yo Pero enojadísimo Estaba yo Pero que hago No me puedo poner al pedo Porque sin rato Me vetan Me vetan Y ni madre Sale bro Entonces nada más Es eso Tranquilo Si te regañan No que te regañen Sino que te hablan fuerte Tranquilo Ok Y continúa Sale Que más Algo Un punto importante No te pongas nervioso No estés así Con las manitas Tranquilo Tu mirada Mirada tranquila Mirada serena Vete bien arreglado A lo mejor digo Eso no importa mucho Pero bueno Vete Vete Resuradito Vete bien cortado Del cabello Vete Limpio O sea Que se vea Que Que eres una buena Persona Entre comillas O sea Que eres O sea Como no puedo Si que eres limpio O sea Que eres Gente de bien ¿Me explico? No vayas todo mugroso Todo así O sea No Vete Vete una pelarita bonita Bien Resuradito O sea Te digo Al fin y al cabo Eso no tiene nada que ver Pero vete presentable Vete presentable Vete Lo más importante Te digo Es esto Que tu respondas La verdad Que tengas como Demostrar que te vas a regresar Y tal Simplemente Eso Te digo Eso fue Básicamente Lo que a mi Me ayudó Y bueno Aquí está Toda la fuente de información Renovaciones Citas de emergencia La entrevista Mira aquí está la entrevista Puedes ver aquí Para llevar Mira Su pasaporte válido Y pasaportes emitidos Anteriormente Aquí está Hoja de confirmación Así se llama Hoja de confirmación D660 Recibos de pago Llevas también esto Recibos de pago Visas tipo No sé qué Toda aquí está La llegada Tienes que leer Esto hermano Tienes que leer esto Lee esto bien Con cuidado Yo aquí te digo Saqué todo Yo aquí saqué todo La información Todo Todo Entrega de visa Todo aquí está En el link que te di ¿Vale? Guarda muy bien Este link Pues sin más que decir Pues nada Espero este video Te haya gustado Te digo No soy la persona Más capacitada En esto de la visa Simplemente es mi experiencia Y nada Espero te haya servido Vete bien preparado Vete alegre Y mucha suerte Mi hermano Mucha suerte Y que disfrutes Mucho este proceso Con calma Y ojalá Te den tu visa Y cuando te den la visa Créeme que te vas a sentir Muy bien Y a viajar Hermano Un abrazo